Hola amigos de los drones, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gregorio Castro, soy piloto de drones en dronprofesional.com y hoy traigo 17 trucos, 17 consejos que podéis aplicar cuando salís de viaje y queréis grabar escenas bonitas con vuestro drone, ¿vale? Son trucos que van a hacer que vuestros vídeos, los vídeos que sacáis con el drone de vuestras vacaciones, de vuestros viajes y subís a YouTube queden lo más bonitos, lo más cinematográficos posible, ¿vale? Que enganchen a la audiencia y que digas, joder, qué sitio más bonito en lugar de que digas, vaya petardo de vídeo. Así que nada, ¡vamos a ello! El primero de ellos es elegir el drone adecuado, ¿vale? Existe un drone relativamente perfecto, por así decirlo, para cada una de nuestras necesidades. Yo lo que buscaría a la hora de grabar vídeos para YouTube es que tenga el estabilizador en los tres ejes, que tenga GPS, ¿vale? Para que nuestro drone no esté a merced del viento y sobre todo que sea muy, muy, muy fácil de llevar, lo más fácil posible. Si todo nuestro viaje se queda condicionado por tener que llevar un maletón inmenso con un drone, con tener que montarlo, bajarlo, desmontarlo, volver a meterlo en una caja, eso al final va a hacer que le cojas asco al drone, que no lo vueles casi nunca y que te olvides de él. Así que es importante que sea por fácil, ¿de acuerdo? Y luego ya dentro de eso, dentro de nuestro presupuesto, intentaremos ir al drone que tenga una cámara mejor, que dé una calidad de imagen mejor. Como veis no es necesario ir a por lo último, no es necesario tener un Mavic 2, no es necesario tener un Phantom 4 Pro 2.0, ni un Inspire, ni nada de eso. Yo sí que recomiendo muy incarecidamente, lo hago muchas veces, no sé si todavía se pueden encontrar, si se pueden encontrar lo tendréis en el enlace abajo, drones reacondicionados de DJI, pues el Phantom 4 antiguo que es el que tenemos aquí detrás, un Mavic Pro original que ya trae baterías, que trae todo y que sale un poquito más barato. Segundo punto súper importante, la localización, ¿vale? Esto sigue sin tener nada que ver con volar drones, pero piensa que la localización al final es la base de tu vídeo. Si tú coges tu drone y vuelas en un descampado, da igual que tengas una técnica perfecta, que al final vas a estar grabando un descampado, ¿vale? Piensa en ello como que la localización fuera la materia prima de un restaurante. Un buen restaurante siempre te va a decir que algo esencial en lo que hacen es tener la mejor materia prima, las mejores verduras, las mejores carnes. La verdad que un restaurante, un cocinero con este día Michelin va a coger ese filet del Mercadona y le va a sacar el mejor partido que tú, pero siempre va a intentar partir de lo mejor posible. Así que antes de nada dedica un buen rato en tu casa o en el trabajo si tienes acceso a mirar Google Maps, Google Earth y buscar un buen sitio, un sitio bonito, espectacular, que pueda sacar todo el partido de tu drone y donde se pueda volar, ¿vale? Ok, ya tenemos cubiertos esos dos puntos básicos, ahora vamos a los dos siguientes, que no tienen que ver específicamente con drones, sino con grabar en general, ¿vale? Uno de ellos, la exposición. Cuida muy bien la exposición de tus vídeos. Nada dice más a gritos que un vídeo no está bien hecho que un vídeo que está subexpuesto o sobreexpuesto, que un vídeo que directamente se ve mal, que uno dice, joder, si estoy pulsando un botoncito para un lado o para otro, lo tendrías bien, se vería natural, ¿vale? Entonces, si no lo sabes ya, dedica también un tiempo a conocer los parámetros que puedes controlar desde tu drone para conseguir la mejor exposición. No siempre es fácil, hay veces que el cielo tiene muchísima luz y el suelo no tanta. O sea, tienes que aprender a calibrártelo, ¿vale? Pero principalmente tienes que saber lo que es la velocidad de obturación o shutter speed, la apertura de diafragma y el ISO, ¿de acuerdo? No todos los drones puedes controlar la apertura de diafragma, pero olvídate de exposiciones automáticas, trabaja, coge mucho rodaje con ello y al turrón. Siguiente consejo, utiliza la regla de los tercios. La regla de los tercios es tu aliada. Si has estudiado algo de vídeo, algo de fotografía, seguramente lo conoces. Si no, es probable que te suene, ¿vale? Es una regla más antigua que el comer, por el que si estamos en un plano, no tengo muy claro cómo se ve ahora esto, pero dividimos el espacio del plano en tres superficies horizontales y en tres verticales y podemos utilizar esas guías para encuadrar nuestros planos. Lo ideal, si os fijáis en todas las películas, en televisión, veis que los ojos del sujeto suelen estar aproximadamente en la línea horizontal de arriba, ¿de acuerdo? Lo ideal es que intentemos alinear en la medida de lo posible el horizonte con esa línea. Si tenemos un sujeto, encuadrarlo en uno de los puntos de máximo interés que es donde confluyen las líneas perpendiculares, ¿de acuerdo? Ahora, en lo relativo a los vídeos con dron en sí. Primer consejo muy, muy, muy básico y me lo vais a agradecer muchísimo. Enfocaos sobre todo en hacer movimientos sencillos con el dron, ¿vale? Es muy habitual que nada más coger el dron quieras hacer todo tipo de planos locos y sacar el máximo partido, no. Eso no funciona así. Si veis la mayoría de películas apenas tienen planos locos, aberrantes, estúpidos, ¿vale? Las cosas suelen ir camaditas, suelen tener un porqué y un sentido, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, os pongo este ejemplo siempre de un vídeo que hice cuando estaba empezando. La localización era preciosa, era como una formación de rocas y lo que estaba intentando era grabar, empezar con un plano cenital y desplazarme y a medida que salía de la vertical de la montaña de roca, bajar el dron a la par que giraba la cámara y levantaba la cámara para que quedara todo un plano precioso y espectacular. Estos son los resultados. Ya veis cómo queda. Luego, ahora tenéis un plano de cómo era el sitio de por sí y veis cómo con un solo plano o dos muy sencillos se está sacando muchísimo partido de esa localización, ¿vale? No os volváis locos metiendo planos absurdos, aberrantes y locos. Eso, todo eso irá llegando con la práctica, pero lo esencial es cubrir lo básico y lo básico es tener movimientos suaves, simples y escoger bien dónde grabar, qué grabar, la red de los tercios, la exposición, todo eso que ya hemos hablado. Otro consejo. Aunque vayamos a hacer planos con un movimiento del dron sencillo, tenemos que aprovechar que el dron es una de las cámaras más rápidas que podemos tener, no solemos hacer movimientos de cámara a 40 km por hora, podemos aprovecharlo para imprimir velocidad y movimiento y profundidad a nuestros vídeos, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que aprovechemos todo el entorno para tener planos con movimiento, con tres dimensiones. ¿Cómo se hace esto? Pues si tienes un árbol cerca de lo que quieres grabar, vuela cerca del árbol y acércate a lo que estás grabando, así te da un sentido de tres dimensiones. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el dron en nuestras manos por primera vez, es muy común que digamos va, pues lo voy a levantar lo más posible y voy a grabar todo desde ahí, ¿no? Error. Cuando estás a 120 metros de altura, da igual lo rápido que vaya el dron, va a parecer que está casi parado, ¿vale? Mantente relativamente cerca del suelo. No te estoy diciendo que vueles a ras, ¿vale? Pero a 10 metros es un vuelo completamente seguro, 20 metros y vas a aprovechar muchísimo más el movimiento. Un fallo que cometía yo al principio, por ejemplo, era que yo que sé, llegaba un mirador, un mirador precioso porque estaba en lo alto de algo, entonces cogía, levantaba el dron y volaba hacia delante y aunque las vistas a ojo humano eran maravillosas, no veías el vídeo en el dron y es como, sí, un sitio muy bonito, pero parece que el sitio, que el plano está parado, ¿vale? Otro error que se comete en este sentido es levantar el dron y dejarlo y tener un plano estático desde arriba. Eso no estás desaprovechando todo el potencial de poner una cámara en el aire. Además de esto, siguiente consejo, debemos buscar un punto de vista original y único, ¿vale? Poder grabar cosas desde el cielo es una cosa que yo creo que en nuestra infancia no podíamos ni imaginar. Tenemos que aprovecharlo, no quiero decir que salgamos de los movimientos sencillos, de buscar la simplicidad, pero sí que viene bien hacer planos que eres consciente que no harías con una cámara normal. Yo, por ejemplo, siempre que trabajo con un cliente busco hacer planos cenitales de lo que sea. Hay muchas veces que ni siquiera cogen el plano o la fotografía, muchas veces no será la mejor foto, el mejor plano que hayas sacado, pero a un punto de vista original que mucha gente sí va a poder apreciar y sí te va a agradecer. Así que utilízalo. Siguiente consejo, muévete tú acompañando al dron, ¿vale? Con esto no quiero decir que vayas caminando debajo del dron mirándolo, no, eso es estúpido, ¿vale? Te vas a tropezar, encima el dron va a ir más rápido que tú, te vas a caer, el mando se va a caer, se va a romper, el dron va a aterrizar sin ti y vas a quedar muy, muy, muy ridículo. Yo lo que quiero decir es que si llegas a un castillo precioso y quieres grabarlo, no te conformes con aparcar en una ladera, lanzar el dron, hacerte todo el vídeo alrededor del castillo y guardarlo. Tienes que coger e ir ladera por ladera, descubriendo los distintos sitios, los distintos puntos de vista que puede ofrecerte ese castillo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás abajo y lanzas el dron, te puedes confiar y te puede dar la sensación de que no, el dron cubre todo, tienes todos los puntos de vista, pero cuando tú estás cerca de tu dron, tu dron va a ver cosas que no verías si el dron está a 500 metros de ti. Vas a tener la posibilidad de volar cerca de objetos que de otra forma te parecería que están súper cerca y no te atreverías siquiera. ¿De acuerdo? Entonces, tú piensa que la mayor ventaja de un dron sobre una cámara normal es que tiene un punto de vista único, pero ese punto de vista único se alimenta de lo que tú ves, de lo que tú percibes y de donde tú estás. ¿Vale? Ya por último, también es importante volar acompañando al dron y pararse en distintos puntos porque tienes que tener el dron en tu rango visual. ¿Vale? Tienes que ser capaz de ver tu dron. Si no es peligroso, te puedes chocar, puedes hacer daño a alguien y todas esas cosas de sentido común que ya no sabemos. Otro consejo. Filma cosas que ocurran. ¿Vale? Intenta buscar sujetos. Yo estoy harto de grabar montañas preciosas, piedras preciosas, castillos que son la leche. Siempre que puedo, siempre que encuentro algo de acción que puede ser interesante en un vídeo, lo introduzco porque somos así. A nosotros lo que nos interesa son las personas, son los coches, son los animales. Entonces, si estás en el campo y resulta que aparece un todoterreno en el campo que estás grabando, aprovecha. Échale uno, dos planos a ese todoterreno, lo que a ti te dé, porque va a dar muchísimo más juego a tu vídeo. Va a parecer que no estás grabando algo muerto, inerte y le va a dar vida, le va a dar un poquito más de historia a aquello que estás grabando. Seguimos para Bingo. Una cosa que tienes que evitar a toda costa, que volvemos a lo de antes, da un aspecto muy cutre, muy aficionado a un vídeo de dron, es cuando se ven las hélices dentro del plano. Esto ocurre cuando tienes la cámara completamente horizontal o muy cerca de estar horizontal y el dron está viajando a toda leche hacia adelante. ¿Vale? El dron se inclina mucho y ves en las esquinas de tu pantalla las hélices. Eso queda fatal. Eso te saca completamente del vídeo, te saca completamente de la narrativa. Es como decir, mira, estoy volando un dron. ¿Vale? Eso atenta directamente hacia el lenguaje audiovisual y hacia la cuarta pared. Tienes que evitarlo. ¿Vale? Una forma sencilla de evitarlo es volar más despacio, inclinar un poquito más la cámara o incluso hacer el vuelo hacia atrás y luego revertirlo. Siguiente cosa, es muy obvia, pero escóndete del dron. Queda un poco cutre cuando estás viendo algo interesante, algo bonito y tienes en el vídeo un señor o señora manejando los mandos de un dron. Es absurdo, ¿vale? Puede quedar muy bien hacerse una foto desde el dron para las redes sociales, para compartir y tal, pero a nivel cinematográfico siempre es más bello y aporta un poco más de misterio cuando no es obvio que hay un señor ahí manejando el aparato, aunque en verdad lo sea. Volvemos a lo de la cuarta pared. Si no puedes evitar estar dentro del campo visual del dron, intenta esconderte detrás de un arbusto o vestir de colores oscuros y esconderte en una sombra. ¿Qué puedes hacer para volar más suave y con más seguridad? El modo trípode es tu aliado, ¿vale? Vienen muchos drones de DJI, no sé si ya prácticamente en todos o en todos, y es un modo que tú activas en los menús de tu dron y hace que el rango de movimiento sea mucho más lento y, por tanto, mucho más preciso. ¿Esto qué hace? Que ese movimiento, que a lo mejor te tiembla un poquito la mano al mover las palancas, sea completamente suave. Va más despacio y además te permite volar con más precisión en sitios que a lo mejor son más complicados, por ejemplo, entre árboles. Siguiente punto muy importante. Ten en mente cuando vayas a grabar la narrativa que quieres contar, ¿vale? A nosotros en la clase de lengua y literatura, cuando éramos canijos, nos contaban que las historias, las novelas, los cuentos tenían un inicio, un nudo y un desenlace. Yo pensaba, pues vaya tontería, todo, todo tiene un inicio, un nudo, un desenlace, ¿para qué? ¿para qué sí me sirve esto? Es que yo estoy muy cabreado con la educación. Pero bueno, no pasa nada. Esto cobra vital importancia cuando estás contando historias porque aprendes lo que son los puntos de inflexión y aprendes cómo diferente es la historia. Al principio, a la mitad y al final. ¿A dónde quiero llegar? A que si tú te plantas con el dron y grabas ese castillo sin más, luego llegas a la edición y tienes planos muy desordenados del castillo. Lo que quiero decir es que cuando grabes tengas en mente que siempre te va a ser más bonito, más sutil y más bello y le va a aportar algo de narrativa, aunque no haya nadie en el plano, en los planos, aunque no haya nadie en el vídeo. Si tú durante esa jornada has grabado antes de llegar al castillo, ¿cómo era el camino antes de llegar? ¿Cómo era la zona donde está ese castillo? Luego puedes grabar un plano súper lejos del castillo, casi que ni se vea, que se vea un puntito. Y luego, ¿cómo te acercas? Y luego tienes un plano general del castillo. Se vea todo el castillo inmenso, perfecto, bonito. Y luego te acercas. Y luego grabas el detalle de una torre y metes un plano cenital. Luego te vuelves a alejar y formas una imagen ordenada de no hay castillo, esto es el alrededor, me acerco, me acerco, algunos detalles y me voy. Y queda mucho mejor que un castillo, 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 ¿sabes? ¿Tiene sentido? Me estoy rayando mucho, estoy diciendo castillo muchas veces que la garganta. Por último tengo cuatro mini consejos a la hora de editar todo el material que ya hemos grabado para que quede bien, que espero que utilicéis, ¿vale? El primero es cómo gestionar el material. Es muy común que después de haber estado grabando durante un viaje tengas minutos y minutos y minutos de vídeo, ¿vale? Luego eso no lo puedes importar tal cual a tu timeline en el Premiere o en el Movie Maker si es que sigue existiendo lo que sea porque va a ser un caos. Yo lo que hago es basarlo todo en este Excel que os enseño ahora, ¿vale? Me pongo todos los vídeos y los clasifico. Esto por ejemplo es como lo hacía al principio, ¿veis? Que meto mucha información. Metía la ubicación del archivo, la ruta, metía el nombre de los vídeos, en esta columna metía un montón de detalles y luego al final los valoraba. Los valoraba de uno a cinco. Uno siendo lo más bajo, un plano que no vale absolutamente nada y cinco un plano que es precioso y que quiero meter seguro en el vídeo final. Los planos que valen para mí un cuatro son aquellos que son bonitos pero que si no caben, no caben. Los que puedo tirar luego para rellenar si lo necesito. Esto era al principio. ¿Veis que me lo curraba muchísimo? Metía qué tipo de movimientos había, metía que se estaba grabando en cada caso. Esto, ahora os pongo un ejemplo más reciente de cómo lo gestiono. ¿Veis que he matado mucha la información? Porque al final no la necesito tanto, pero sigo conservando el nombre de archivo y valoración. También hay muchos que ni siquiera valoro porque me di cuenta a los pocos vídeos que hice que los que estaban con un 1, un 2 o incluso un 3 no me valían de absolutamente nada y por tanto no me valía la pena hacer una distinción. Entonces ahí dejo simplemente el hueco vacío y distingo entre 4, 4 más que es como muy bueno o 5 que es mejor. Hay millones de maneras de hacerlo, imagino, hay millones de maneras de clasificarlo, pero tener un Excel con los nombres y con la valoración de cada cosa y de qué es, básicamente para que tú te puedas aclarar, hay un montón en la sala de edición. Luego, una vez tengas importado el material, tengas importados los planos más bonitos, la creme de la creme, tengo que pedirte una cosa, elimina los movimientos bruscos, mete un corte y si el plano no vale, no vale, no pasa nada. Seguro que tienes un montón de planos más bonitos, ¿vale? Una de las cosas que peor queda en un vídeo con dron es cuando estás grabando algo, el movimiento está bien, todo es bonito y de repente la cámara hace taca y gira, mete un giro extraño para grabar otra cosa. ¿Qué es eso? Eso no es, ¿vale? En el lenguaje audiovisual tenemos planos diferenciados y es por algo, es porque funcionan, ¿vale? Estamos adaptados a verlo de esa manera. Si convertimos el punto de vista simplemente porque nos da la gana, eso atenta gravemente contra todo lo que el público ha estado educándose, ¿vale? A nosotros nos llegan bastantes solicitudes de empleo y mucha gente nos manda sus reels o algunos trabajos que han hecho y a mí lo que más me descuadra muchas veces de estos trabajos es cuando efectivamente no han valido quitar ese giro o ese movimiento de ese cambio de luz. La sensación que da también es como que eso era lo más bonito que tenías y no lo puedes dejar fuera porque si no el vídeo se queda cojo. Entonces, si eso es lo más bonito que tenías, ¿cómo es lo peor? ¿Sabes? Intenta quitar eso, intenta cortarlo y si el plano no vale, a la basura. Penúltimo consejo. Juega con los tiempos dentro del plano, ¿de acuerdo? A lo mejor tienes un plano que dura un minuto de cómo te acercas a un sitio y pasas por un sitio y tal. No todo el movimiento es súper interesante. No todo el plano tiene por qué ser súper interesante. Puedes permitirte acelerar el plano hasta un punto y en el punto clave de ese plano volver a la velocidad normal. Da un efecto bastante chulo, te permite tener un plano que sería muy largo en un espacio de tiempo más corto y hacer la edición un poquito más picada. Y esto nos lleva directamente al último punto, el último consejo para tener un vídeo de dron lo más profesional posible. Lo bueno, si breve, dos veces bueno, ¿vale? Menos es más. Todo eso es una máxima que tienes que tener muy en mente. Si tú coges, grabas 20 minutos de ese castillo y los encajonas todos en un vídeo de 20 minutos, va a ser aburrido. Nadie quiere ver un castillo durante 20 minutos, por más que nos pese, aunque sea precioso. No lo dudo, pero nadie quiere verlo, ¿vale? Es importante que los planos sean cortos, breves y concisos y que uses la menor cantidad de ellos posible siempre y cuando cuentes tu historia, tu historieta, tu presentación del castillo, ¿de acuerdo? Un vídeo de un minuto y medio, la gente se lo puede ver. Un vídeo de seis minutos, la gente a la mitad puede que se aburra, a no ser que le estés contando algo súper interesante. Eso juega mucho en nuestra contra a los pilotos de drones porque la atención es muy difícil mantenerla durante mucho tiempo y menos cuando no hay una persona directamente hablándote a la cara, como este es el caso. Eso también te sirve para otra cosa. Cuanto menos material metes en un vídeo, te estás quitando mucha borralla. Y es una cosa muy curiosa porque una vez que empieces a hacerlo, una vez que empieces a cortar tus vídeos y a dejarlo en lo básico, vas a ver como aunque tú tengas mucho cariño unos planos o una parte de un plano que no hayas metido, después de unos meses vas a volver a ver ese vídeo y los planos que has dejado fuera no los vas a echar de menos. Eso es todo. Esos son algunos tips, algunos consejos. 17 para ser más exactos que podéis utilizar para mejorar un poco la calidad del vídeo de vuestros drones de estas vacaciones o de un viaje cualquiera que os hagáis. Como todo, lleva tiempo, lleva práctica. Esto no es, me he leído, me he visto 17 consejos y ahora soy el puto amo, lo menos todo. Yo, como todo, esto necesita trabajo, necesita tiempo y necesita práctica, ¿vale? Nadie es un experto de la noche a la mañana y no por ver este vídeo te vas a convertir automáticamente en un maestro. Pero si vas aplicando estos conocimientos, estos trucos, poco a poco, estoy seguro de que tus vídeos van a quedar muchísimo mejor. Así que nada, hemos terminado, amigos. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribirse, darle a la campanita, todas esas cosas que yo ni siquiera tengo muy claro para qué sirven, pero que por lo visto son buenas para el canal. Un saludo.